Después de hacer videos recomendando pelis poco conocidas pero muy interesantes, tanto de Netflix como de Amazon Prime, me propuse hacer uno de HBO con el mismo concepto, y debo decir que me costó bastante, porque su catálogo no es ni tan extenso ni tan variado como yo esperaba. Así que después de bucear en las profundidades de ese catálogo, finalmente encontré tres pelis que para mí son súper interesantes y creo que no son tan conocidas, y además voy a sumar una que personalmente amo y que hace tiempo quiero recomendarles, así que sin dar muchas más vueltas, ¡vamos con esas pelis! Empezamos con Cut Off, cuyo título original es el que vemos en pantalla, aunque HBO lo bautizó como Aislados, una película alemana del año 2018, que nos cuenta la historia de un médico forense que haciendo la autopsia de un cuerpo muy rotito, encuentra en las profundidades de su cráneo una cápsula que contiene un número de teléfono y el nombre de su hija. Está dirigida por Christian Alvar, director de películas como Anticorper, Caso 39 o Pandorum, y protagonizada por este hombre que vemos en pantalla, a quien podemos haber visto en el experimento de 2001. Esto es un señor peliculón, un thriller oscurísimo que por lo turbio de su historia tiene que ser también una película de terror. Aviso desde ya que es bastante fuertecita, prepárense para disfrutar o padecer, depende de ustedes, de un montón de escenas en donde vamos a ver autopsias bien de cerca, ya que esta historia es una especie de rompecabezas muy macabro y gigante, donde el protagonista tiene que ir siguiendo pistas y encontrando las próximas, muchas veces en el interior de cuerpos ya sin vida pero que nunca están en condiciones normales. A alguno le falta la lengua, a otro la mandíbula, a otro las extremidades y alguno hasta está empalado. Es una locura. Además de eso hay escenas de violación y suicidio, así que ya están avisados. Si después de todo esto no salieron corriendo y como yo están fascinados, les cuento que además la historia es una maravilla, que atrapa desde el inicio ya que se plantea una historia a lo búsqueda implacable, pero que aunque mucho cariño le tengo yo a esa película, esto está en otro nivel. También tiene tintes de pecados capitales o del juego del miedo, con muy buen ritmo y algunos toques hasta graciosos que alivianan todo lo terrible de la trama. La película maneja el misterio, el suspenso y la tensión magistralmente, y por supuesto que tiene varios giros y sorpresitas que no hacen más que mejorar todo. Los efectos para todo lo que es tripas y cuerpos sin vida son espectaculares. En fin, no quiero alargarlo más, si les gustan los thrillers bien turbios, bien actuados, llenos de misterio y sorpresitas, no se la pierdan. Y ahora para descontracturar tanta turbiedad, vamos con Cast A Deadly Spell, que en HBO aparece como Conjuro Fatal, una película de Estados Unidos del año 1991, que nos sitúa en Los Ángeles pero en la década del 40, en un mundo fantástico donde el uso de la magia es algo completamente normal y habitual. Ahí, un detective llamado Harry Phil Lovecraft deberá investigar la desaparición de un misterioso libro. Está dirigida por Martin Campbell, director de películas como La Máscara del Zorro de 1998 o Casino Royale del 2006. Dentro del cast tenemos a Fred Ward, a quien podemos haber visto en Tremors de 1990, a Julianne Moore, a quien podemos haber visto en infinidad de películas como por ejemplo Hannibal del 2001, a David Warner, a quien seguramente vimos en la profecía de 1976 y a Clancy Brown, a quien podemos haber visto en Cementerio de Animales 2 de 1992, peli que recomendé en el vídeo que les dejo por acá arriba, entre muchos otros más. Esta película tuvo una secuela en 1994 llamada Witch Hunt. ¿Qué es esta locurita que acabo de ver? Para nada perfecta, pero sí muy original y muy entretenida. Una cosa rarísima que al menos yo no estaba ni enterada de su existencia. Una historia que mezcla el cine negro o film noir con muchos elementos clásicos del cine de terror. Y además de todo, sin estar basada en ninguno de sus relatos, toda la película es un claro homenaje al mundillo de Lovecraft. Desde el nombre del protagonista hasta la trama central, que involucra al Necronomicon, a los antiguos intentando venirse para nuestro mundo y hasta el mismísimo Cthulhu. Todo esto en medio de una trama muy detectivesca, ambientada en los años 40, con mucha fantasía, ya que estamos en un mundo donde la brujería es moneda corriente y además existen hombres lobos, zombies, a quienes usan para todo tipo de tareas, gremlins y bichos que no sé ni cómo llamarles. Todo con unos efectos prácticos que no serán de lo mejor, pero le dan su toque de película ochentosa, a pesar de ser del 91. Como ya vieron, el cast es una joyita, y todo lo que es ambientación está genial, sobre todo teniendo en cuenta de que se trató de una película hecha para televisión. Y olvidé de mencionar también que por supuesto tiene su costado gracioso, infaltable en este delirio de trama. En fin, no la recomiendo si buscan terror convencional, creo que no va a ser para todos los gustos, pero es una cosita extraña y olvidada que me siento en la obligación de recomendar. Además si les gusta Lovecraft o el cine más viejito, estoy segura de que les va a gustar. Si les gusta lo que están viendo, no olviden ponerle un me gusta al video y suscribirse al canal activando la campanita. Ya saben que cuantos más pedacitos seamos, mejor. Seguimos con Willard, conocida en Amazon como La revolución de las ratas, una película de Estados Unidos del año 2003, que nos cuenta la historia de Willard Stiles, un tipo sin amigos y bastante introvertido que vive en una antigua casona cuidando de su mamá enferma, una doñita mayor bastante mala onda. Un día Willard encuentra ratas en el sótano de su casa y se agarra una de mascota a la que llama Sócrates, siendo ese el inicio de una hermosa y extraña amistad. Se encuentra dirigida por Glenn Morgan, director del remake de Black Christmas de 2006, peli de la que hablé en el video que les dejo por acá arriba. Protagonizando, tenemos ni más ni menos que al querido Crispin Glover, conocido mundialmente por ser el papá de Marty McFly en Volver al Futuro, aunque también lo podemos haber visto en Viernes 13 parte 4, entre muchísimas otras pelis más. También tenemos a Laura Harding, a quien podemos haber visto en Mulholland Drive de 2001, y a R. Lee Ermey, a quien podemos haber visto y odiado en el remake de la masacre de Texas de 2003. Esta película es un remake de la versión de 1971, que tuvo una secuela llamada Ben en el año 1972. Antes que nada, advertir que si sufren de fobia a las ratas no vean esta película, porque acá hay muchísimas, tanto en CGI como reales. Y si bien ellas son las causantes del horror y por supuesto que llaman mucho la atención, Crispin Glover haciendo de tipo traumadísimo, raro y antisocial, se devora la pantalla. Tanto en sus momentos de soledad como en los momentos de dramatismo extremo, da una actuación genial. Realmente no sé si con otro actor esta historia funcionaría de la misma manera. Tengo que ver la original para descubrirlo. Cuestión que esta historia no tiene tanto de terror, aunque las ratitas se cargan a algunos seres vivos. Perdón por el spoiler, pero es mi deber avisar que un gatito hermoso muere tristemente en las garritas de cientos de roedores. Pero más allá de estas muertes, lo interesante acá es ver el viaje del protagonista, que si bien es raro desde un comienzo, termina siendo un desquiciado y turbio total. Amo y señor de las ratas, que me recordó mucho a Norman Bates en más de una situación. Y hablando de las ratitas, tenemos también dentro de ese grupo a otro protagonista, llamado Ben, personaje que llegó a protagonizar la secuela y acá deja bien en claro por qué. Un actorazo ese ratoncito. En fin, me gustó mucho. No creo que sea una gran película, pero me encantan las historias de gente traumada y turbia. Y que está interpretada por Crispin Glover y cientos de ratitas suma unos puntazos más. Y terminamos con Mother's Day, o como la llamó HBO, la casa maldita. Esta es una película de Canadá del año 2010, que nos mete en el sótano de una linda casa donde se está celebrando un cumpleaños. Pero de repente caen tres tipos armados y resacados para terminar con el festejo. Y si eso ya era demasiado, esperen a que llegue su mamá. Se encuentra dirigida por mi querido Darren Lynn Boseman, director del juego del miedo 2, 3, 4 y hasta de la reciente espiral, de la que hablé en el video que les dejo por acá arriba. Protagonizando, tenemos a Rebeca de Mornay, a quien podemos haber visto en La mano que me hace la cuna, peliculón de 1992. A Jamie King, a quien podemos haber visto en el remake de My Bloody Valentine, de 2009, peli que recomendé en el video que dejo por acá arriba. A Frank Grillo, a quien podemos haber visto en varias pelis de La Purga. Y a John Ashmore, a quien podemos haber visto en The Ruins, de 2008, entre muchos otros. Esta película es un remake de Mother's Day, de 1980, película producida por la querida Troma. Esto es una injusticia de la vida. Esta película tendría que ser un ícono del Home Invasion. Pero no es así, al contrario, pasó súper desapercibida. Tiene un ritmo que no decae jamás y una elección musical para acompañar las escenas más jugadas, bastante arriesgada pero que funciona genial. Los dueños de casa parecen ser nuestros dos protagonistas, de los que vamos a ir descubriendo más y más cositas de su vida a medida de que avanza la trama. Pero los que se roban toda nuestra atención son los malhechores. Esta familia disfuncional, turbia y enferma, compuesta por tres muchachotes y una chica, que obran y viven bajo las normas de su amada madre. Un personaje increíble, de la que quiero ver diez películas más. Una mujer fría, a la que no le tiembla el pulso ante nada. Pero muy educada, cálida y maternal con todos, no solo con sus chicos, por quienes está dispuesta a todo. Esta contradicción en su personaje resulta encantadora. Por momentos una dulce de leche y por momentos la mismísima maldad personificada. Esta mujer y sus secuaces, perdón, hijos, van a hacer vivir una auténtica pesadilla violenta y despiadada, no solo a los dueños de casa, sino también a todos los invitados del cumpleaños. Violencia no falta, tiros, golpes, torturas, cuchillazos, todo está presente, con una linda dosis de sangre y también de tensión, porque nos meten en una situación a contrarreloj que logra ser desesperante. Beth, la dueña de la casa, también resulta un personaje muy interesante, con un trasfondo bien construido, que no se queda atrás y da pelea. En fin, para mí es un peliculón, con todo lo que tiene que tener un home invasion y mucho más. Entonces estas fueron mis cuatro recomendaciones de la semana. Cuatro películas muy interesantes y creo yo que poco conocidas y que pueden ver ya mismo en HBO Max. Como siempre espero todos sus comentarios, quiero saber si las conocían o no, o si las vieron y qué opiniones tienen de ellas. También se agradece mucho cualquier otra recomendación de peli que esté buena y que no sea tan conocida y que esté disponible en HBO Max. Y si les gustó este vídeo no olviden darle un me gusta, comentarlo y suscribirse al canal en caso de que todavía no lo hayan hecho. También les dejo a todas mis redes para que me sigan en la que guste. Agradezco muy fuerte a todos estos maravillosos pedacitos que me ayudan mes a mes con un dinerito. Si quieren sumarse tienen varias formas de hacerlo. Dejo todas en la descripción pero desde ya mil gracias a todos. Ahora sí, me retiro a ver más películas. Hasta la semana que viene.